Hola que tal a todos y bienvenidos una vez más a Esto es LAN El día de hoy vamos a medio trolear un poquito, no con la intención mala onda ni nada por el estilo Si no vamos a jugarlo bien, vamos a jugar un timo de soporte ya que no me quisieron dejar el top Bueno, realmente yo vi el pick, bueno a mi me pareció primeramente que yo gané el top Así que bueno, a él le pareció que él ganó primero, ninguno de los dos se dio, los dos quisimos piquear Ok, timo puede ir como soporte, creo, 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 creo Me voy acá, estoy medio troleando un poco, así con la intención de que piensen que yo voy top Este, pero no es cierto, yo voy soporte, ahorita me voy para allá, nada más aquí a ver Cómo me flamean un ratito, no, vamos a ver qué me dicen Vamos allá, ayudar a Jax, no, vámonos ya, ayudar a Jinx Porque si no, los flamers empiezan por todos lados, por todos lados Ayuden, ve Moco, ayúdalo Bueno, se le ha venido un rework a timo Bueno, no es un rework, una actualización de algunas de sus habilidades Como estaban viendo aquí en el pasto, ya puedo estar siempre... ¿Cómo se llama? Miren Ahí me voy a volver invisible y puedo caminar invisible Mientras siga en el pasto, saliendo del pasto, pierdo la invisibilidad Vamos con Jinx, soy el soporte El Moco no le va a ayudar o sí, quién sabe Vamos allá Con timo, con el buen timín de soporte Ay Dios, me siento como todo un no Vamos acá, a quedarnos aquí El código de los exploradores Oigan Nunca, no he tenido timo, lo compré por esta ocasión Pues para, para traerlo del canal Pero sí, sí lo he jugado Es divertido, no hay nadie Vamos ahí A meterle un poco de... ¡El Gunplan es soporte! O sea, el Gunplan también quería top Y no, no lo dejaron, ¿eh? Ahí poniendo... A tomar por culo el Gunplan, ese soporte Que no va a farmear ni mierda Ese Gunplan, bueno Ahí tenemos ya, la primera habilidad El chardito, zum, vida Ahí la pelea de Jinx y el Gunplan soporte A tomar por culo el Gunplan soporte Miren nada más Pone los 20 kilos de barriles Bueno, en fin La Leblanc se lo marca No sé si subirme la Q Para estar castrándolos un poco más O subirme la... E Que tengo Ignite Me lo marco yo, me lo marco Dios, qué pésimo Qué pésimo, qué pésimo ADC Qué pésimo Yo me lo marqué Yo hasta le dirigí y todo Vamos allá Ahorita puede lanzar su... Uy, me mata la Jinx ¿Qué? ¿Tú moriste primero? Está bien, está bien Vamos bien No pasa ni medias Vamos a ver Nos compramos esto Con el teaming de soporte Ahí ganas Como si fuera un noob Vamos para allá Dios No sé cómo Yo creo que la Jinx No le metió nada, eh A ninguno de los dos Bueno El Gunplan soporte Se va a echar todas las monedas Ahí como soporte Me encanta A pesar de que Estamos medio trolleando Me encanta Miren la Leblanc Se lo está marcando por nosotros Vamos a ver Si a alguien le parece Que traiga otro juego al canal Decidme Decidme Bien españolado yo Díganmelo en los comentarios Ya prometo volver a traer Yandere Simulator El código de los exploradores Vamos a reconocer el terreno La Greta del invocador Voy a poner un ward Y ahorita llega Gunplan Y nos pone 20 barriles de frente Y lo destruye Escuchen un poquito Ahí viene Don Victor Ahí viene Victor El buen Don Victor Yo me lo estoy pasando en grande Vamos a quedarnos un buen rato aquí Mira Mira allí Déjame farmearme los barriles Tú te farmeas minions Yo me arregué Bien 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 Esos 10 Los barriles de oro me van muy ricos Los barrilitos del Gunplan Y no pierdo mi Uy ya tiene el ulti Cuidado eh Ahí viene Jaximón Pero pégale Jinx Ven Jinx no le pega nada Tira al ulti a mi Me tira al ulti a mi Si yo tengo que tener cuidado Porque a mi es el que me El que munía con el ulti Me voy de regreso No Me quedo Necesito Te puedo quitar un poco de farmeo Vamos vamos allá Vamos con el Rammus Vamos a ver si no lo podemos marcar No Nos vamos La chialada he equivocado No No voy a morir Obviamente Obviamente Bueno salve a Jax Creo Creo Bien Al menos Les quitaron algo Vamos a comprar esto Y ya después Full 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 ¿Cómo se llama? Full magia Que esas setas hagan daño Cuando las tenga Y rebotan las 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 setas Eso va a ser lo divertido Lanzamos las setas Que reboten A ver a donde llegan La Leblanc Marcándoselo como es debido Ya que nosotros Estamos trolleando Evidentemente un poco Cuidado con el Don Victor Ahí está Yo necesito algo de experiencia Si no te importa Yo me puedo llevar al flameo Digo El flameo El farmeo Ya nada más suba de nivel A nivel 6 Cuando pueda Cuando pueda Subir a nivel Uy Si puedo farmear algo En lo que estoy aquí Me voy Me voy Me voy El código de los exploradores El código de los exploradores Dicen que si no ganas el top Tienes todo derecho a trolear Bueno Que si ganas el top Más bien dicho Me voy de aquí Si ganas el top Y este Y el team Porque vienen en premade Estoy 100% seguro Y el premade dice Que tú no lo ganaste Ay Que ladilla eh Ahora si Ahora si Vamos a lanzar Zetas 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 everywhere Sí Y Jinx Sabía que estaba allí Por eso No Nada tonta Lanzó allí Dame esos 10 de oro Que me vienen Re chupete Ahorita no quiero poner todavía Las Zetas Ahí vamos A lanzar Zetas Bueno todavía no Ahorita Que rebote esa Zeta Y la pongo acá Miren ahí va ¡Pum! ¿Qué? ¡No votan! O sea que todavía no está actualizando Con razones Ya decía yo O sí No, no, no Tiene que ser A ver Tiene que haber una explicación Porque yo se la lancé ¿O todavía no actualizan eso? Uy Y yo aquí presumiéndoles Ay perdón Jinx Te robo farmeo Por andar en la Ven Entrágate Si No hubiera tenido 2, 3, 4 2, 3, 4 Estamos bien al barril Del gun plan Fue muy esperado De eso de la Zeta ¿Eh? No, no rebotó Déjame ver De esos 10 de oro Sí, no Más tanto Sobre otra Qué raro Y por qué no votó No votó A ver Yo quiero ver Por qué no votó Informando A ver Ahí estamos Ahí estamos Y ahí votó Eso era todo lo que quería Leblanc se lo está marcando Nunca subestimes el poder del corto de los exploradores El código de los exploradores El que dice que hay que flamear si estás en la... Ahí está Vamos a hacer nuestro caminito de Zetas Uy No le puedo meter la... Bueno, le debería estar metiendo la coca de rato No, no, no Minions No me destruyan las Zetas Gun plan ha hecho mal No ha hecho lo absoluto para... Para... ¿Cómo se llama? Para quitar mis Zetas, eh Informando Ay 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 Ay, Dios mío Una buena base Uy Esos misiles Pero dan miedito Vamos a ver Nos hacemos Pues primera instancia las botas Y... Pues no No ha quedado otra libro No he podido Pokear demasiado Como me gustaría Vamos Allá hay Zetas Cómete unas Zetas Entra en las Zetas Por favor Ellos saben que no pueden entrar en la hierba Que hay Zetas de Timu Por todos lados La de Blanca empieza a tener lag Y es la que se la está marcando Cuidado Muy bien Muy bien Pues vamos a farmear un poquito Pues no puedo farmear, eh Dejen poner Zetas en dragón Eso sí Debo de hacer Ay, Dios mío Cuidado Dios Las va activando todas El cangrejín Y la doy Axie Pero tengo Dignit Lo mato Lo maté Lo maté Lo maté Bien, Jinx Te tardaste como dos años Pero lo mataste Que es lo que importa Y no tienes el cohete Por lo que veo Deberías detenerlo No, todavía no Yo me llevé mi... Mi kit Muy bien Ay, mira Como anillo al dedo Ah, gracias Bueno Muy bien Vamos a poner Zetas everywhere, eh Zetas everywhere ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Lo puedo flamear, no? Ahí voy, ahí voy Ahí voy, Team Dios No hay blank Joder Joder El ulti del gunplan, eh Me, me, me No Vamos a poner Zetas aquí Guara aquí Guara aquí Guara acá Y siento que me estoy arriesgando, eh Al poner un guar acá Jaxi Yo necesito ir por experiencia Me estoy quedando atrás La build del Victor No la estoy viendo ¿Qué? Tres Dorans Para farmear mejor Vamos allá Ay, con el Victor Y uno es el que trolea a la gente Vamos para allá Dios Dios Ay, Dios mío Con esta gente Que Quiere trolear más que uno Miren nada más el Rammus El Rammus ya está Firiando a postas Ok, vamos a jugar al buen troll Uy Me llevo todo Voy contigo, amigo Voy contigo Sí, señor Ahí vamos Pues sí, la segué La segué Jaxi, no llegas ¿Dónde están mis Zetas? Bien, Jaxi Bien Ay, Dios mío Yo me lo estoy pasando en grande En esta partida de troll Creo que voy a trolear más Un poquito Llegar a los trolls es divertido ¿Saben? Ya tengo a fuel el veneno A fuel A fuel Vamos a reconocer el terreno Con nuestra amiga Leblanc Que la vendimos Bueno, yo seguí a la Jinx Yo no sé Yo no sé cómo la manda Miren ahí Miren Vamos a reírnos con ellos Pero sí Te has comido Seis Rammus Y le traes No he cambiado Ni siquiera El trinquete Ay, mis 10 de oro Se fueron ¿Qué onda? Se me laguea Se me laguea Y gacho Ahí está A suela Dios Violado Completamente Me llevo asistencia Dios La gente Venga el Rammus Que me lo llevo yo Me lo llevo yo Me lo llevo Me lo llevé Me llevo a la Jinx No creo Tiene robo de vida No, no, no Tiene robo de vida Pero misetas ahorita No hacen ni cosquillas Entonces no puedo No tengo todavía Suficiente mana Esa Jinx Es más metiche Que el Que el que te cuento Vamos para allá Misetas no hacen daño Todavía No, pues Soy soporte Vamos a guardear Recetas Porque es lo que Ay, no Volví a cambiar El trinket Uy 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 Dos Tres Cuatro Y se muere con el veneno, ¿no? No, no se muere con el veneno Cuidado Cuidado ¿Dónde está Lisingas? Ahí voy No me lo llevé yo No me lo llevé No me lo llevé No me lo llevé Paso allí Ahí vamos Ahí va Amigo Timin Uy Amigo Timin Nada Jax, haz el dragón solito Voy contigo, Jax Yo creo que tú necesitas de mi ayuda Ay, Dios mío Ahí te he hecho otra Estoy Estoy amigo Ay, si me mató ¿Qué pasó? Bueno Trableando Divertidísimo, eh Llevo seis muertes Llevo seis muertes ¿Qué es esto? ¿Qué hace? No me acuerdo Infligen quince Quince Más quince Este es el bueno, eh Ya ni me acordaba De este Es que Temo 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 Como se llama este ratón Hace años que no lo juego Años Creo que Son Pero ya Ahí va mi amigo El Gampli Soporte ¿Cuántas monedas llevará el tipo? ¿Dónde está? Vamos para top Mi farmeo de top, por favor Que ellos se hagan Se hagan todo El top El boss Yo acapucheo, eh No se ponen por mi gente Ustedes sigan allá Muriendo Y sí Muy buen farmeo, eh Aquí va al top En primera instancia No he comprado el trinket El código de los trolls Me lo llevo yo Me lo llevo yo Chinguen a su madre De la ley blanca Esto está lleno A flameo Troles Por todos lados Vamos a llevarnos esto Un timín de los cobones Ah, ya El trinket Ya Ya, ya, ya No te hagas Güey Y lo grapeamos de una vez Ah, creo que lo compré Grapeado No, ¿verdad? Igual que no No puedo quitar las setas De ese timo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Unas setas? ¿Por ahí? ¿A comer? ¿No? Bueno Hay un barril Un barril Ahí está Gamplan Que ha de llevar Sus 20 monedas Bueno, si está haciendo Lo mismo que yo Lleva más 111 monedas Ninguna mejora, eh Poniendo setas Everywhere Setas everywhere Me quedo aquí Miren, Rammus Ahí va a caer en una Ahí va, ahí va, ahí va Derechito Bomba Ni por más Que intenté robar Ese Yo primero quito el pin Porque ese Me está Ahí Ya Quité mi pin Tómate Ya Adiós ¿Te llamabas? Te llamabas ¿Qué tomamos? ¿Me quedo aquí La media hora? Puede ser, eh Me voy al base Esta gente Se conoce Es Premade Por eso les digo A mí no me ganaron El top Estoy segurísimo De eso A mí No me ganaron El top Que entre amigos Derechil Ganó el top Y todo Ya me las conozco También hemos entrado En Premades Y hemos dicho Mil millones de cosas De quién ganó el top Y quién ganó el midi Y quién ganó el support Y quién ganó el APK A mí no me engañen Con eso Cuando son Premades Se nota Informando Ah, informando Informando Que le singas Maldito desgraciado Te encargo Yo me quedo Nunca subestimes El poder del código De los exploradores Aquí hay un barril 10 de oro garantizados Va padre Armado y preparado Es que yo me he farmeado Todos los barriles Eso es lo que me ha dado oro A mí Bueno Y también he estado Llevándome esto Vamos por drag Creo que ya se lo llevaron Si me quedo Me muero Si me quedo Me muero Bien hecho Bien hecho Me lo llevé yo Asesinando Ahí hay hongos Caminen por los hongos Caminen por los hongos Los hongos los guiarán a su destino Bien No hay más hongos No hay más hongos Voy, voy, voy Yo me llevo Mi asistencia Por el hongo Me encanta Porque estoy teniendo Puras asistencias Por hongos La verdad Yo ando feliz De la vida En base Escuché un teléfono No Ni de gracia Lo puedo ganar Bien Rammus AP Lo intenté No lo logré Así se intenta Hombre Oye, sí Vamos a comprarnos esto Ya tengo Ya tengo más poder De habilidad ¿Qué más? No me voy a hacer esto El huracán de runa No ¿Para qué? ¿Para meterlas a todos? Bueno, pues puede ser buena opción Pero necesito Quiero más daño mágico Quiero más daño mágico Más Sí, más daño mágico Quiero que camine Esa Jinx Por misetas Y no Haya mañana Así como LeBlanc Los está desapareciendo ahorita ¿Qué bot se está haciendo? Se lo voy a cambiar ¿Dónde estás LeBlanc? Bull LeBlanc A ver Igual lo podría conceptar en el hub No sé por qué no lo estoy haciendo No Así Esa build Me la voy a hacer yo también Sin contar el objeto de soporte Claro está Oh, cuánto rebote Poniendo hongos En todo momento Sí, señor Vale, Zingas Y ahí hay un hongo Igual me puede reventar Eso le pasa por ir hacia mí Jodido chino Pelón pues Porque el chino es el otro Me vas a andar contando historias Reconoceré el terreno Guay, dejen Pongo hongos Yo también Nunca dije que te lo iba a dejar Ahí está el buen Gampli El buen Gampli Nunca subestimes el poder del código de los exploradores Ahí me voy a quedar Como si el Gampli no me hubiera visto Reconoceré el terreno Gracias Dios mío ¿Qué pasó allí? Boom Jinx revienta Jala Dios, esta partida Está más que épica Más que épica Está troll esta partida Bueno, es que el Blanc Mete muchísimo Pero Jinx también Jax Adiós Me hubiera dejado teleport Me hubiera gustado Habernos llevado un teleport De soporte Pero bueno Quería jugar un poco más serio De lo que estoy haciéndolo Que no lo estoy haciendo nada serio Debo añadir Debo recalcar esa parte Vamos a poner Porque siempre vienen Por aquí Para poner un guard Aquí tienes un misil Bien hecho Se nos escapó Ay, si hubiera tan solo Puesto el hongo un poco más en medio Pero es que siempre lo pongo en las entradas Porque es donde deberían Así si llegan A tratar de quitarlos Con este trinket Se van a explotar De cualquier modo No van a poder quitarlos Ok Uff Quisiera poner más hongos Realmente Me molesta No poder llenar El mapa de hongos Que mierda de dragón Que mierda de dragón No entiendo Que pasó allí Quien lo cabrió T previsto Si ¡Uff! Esa Jinx Si es por quien se puede Nunca ¡Hasta Jinx! ¡Hasta Jinx! ¡Hasta Jinx! ¿Qué está haciendo por vivo? ¡Ay! Tenemos todas posibilidades a Jinx ¿Nuestra Jinx? Por allá ¿Dónde están gongos? Uno que ya se va a acabar Tres que ya se van a acabar y uno allí Ahí elevaron Igual es de hace la noche Vamos a comprarnos las botas de velocidad de los jodidos Ni siquiera tengo botas grafiadas ¿Cuántas veces he muerto? ¡Nueve! ¿Y quién ha muerto más que yo? Yo soy el que más ha muerto Podría decir que soy el líder del team ¡Ay! Bueno No me lo esperaba ¡Rápido! Se reventó, eh Se reventó Eso tiene que hacer No puedo ¡No! Me destruyen mis hongos Tanto trabajo me apuesta Me apuesta Me apuesta a ponerlos por todo el mapa Y ese también ¡Ahí va el bichín! Bueno Reconoceré el terreno Reconoceré el... ¿Por qué ya no está mi... Mi hongo que estaba en Baron? Bueno, pasa el tiempo Se acaban los hongos Ahí estamos Ah, ya Mi rango aumenta con el paso de los niveles Ya Mientras más nivel tengamos Más rebotan los hongos Suena lógico, ¿no? O sea ¿Qué quieres aprender En el paso de tus niveles? No, pues lanzar los hongos más lejos Concedido Ahí va En vez de querer más verlos No, no, no Yo quiero lanzar los pinches hongos hasta la verga Concedido ¿El Lang se nos puede motivar en un ratito? Ha estado desmotivada Eh... Nos vamos a hacer la... La penetración de... Eh... Magia El equipo ha derribado una torreta ¡Sí, señor! Víctor Vamos a ver si nos lo hacemos ¿Quién? O tuyo Uff, daño A ver Dos, tres, cuatro Dale Blanca Está persiguiendo a Víctor Hasta el fin del mundo, eh Informando No hay Que no hay Que no hay Ah Uff, dale No hay Creo que nuestro tío Hizo el focus bien como es debido Creo Creo que no Creo que se los cargó la verga Creo que el gun plan Ni siquiera había estado jugando hasta esa poquita ¡Sass! Nos hicieron pero Tremendo, eh Tremendo Dios Yo me lo estoy pasando a risas El timi El gun plan que no había estado hasta hace poquito No sé, el gun plan Igual se ha estado haciendo pura jungla, eh No lo he visto yo Y es nivel 16 No sé nivel qué No sé ¡Uff! ¡Uff! Rammus se lo está marcando haciendo el focus ¡Sack! No sé ¡Armado y preparado! ¡Armado y preparado! ¡Uff! Dios, como nos están dando el volpión Ahorita van y se hacen varón Ay, Dios mío Me quieren lanzar todos los ultis Y yo, aquí, siendo un timo Dios, cuanto odio al pobre roedor Ahí les va Dame esos 10 de oro todavía También me sirve Wow, tengo un buen rango, eh Vamos todos a seguir a Jax Porque Jax se nos está motivando Vamos todos, pero no hay que entrar uno por uno GG Dios Dios mío, qué partida tan más... Así se pierde Así se pierde Así de simple Un gran plan soporte La de blanco se estaba marcando Pues GG 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 ¿No? ¿Tentamos? Pero pues así pasa Espero les hayan listado todos este capítulo Yo me divertí Yo me divertí pese a la pérdida Pese a cómo trolleamos un poco Es lo que hay A veces tenemos ganas de trollear Bueno, no es que sea troll Uno trató de llevar bien la partida Pero como les dije Siempre uno entra Y no faltan los típicos premades, ¿no? Él ganó el top Cuando uno sabe que no es cierto Uno ni siquiera dijo la línea Pero bueno GG Ah, ¿cómo? Nos introducimos después Bye